El lanzador Genesis Cabrera de los Callenales de San Luis tuvo un enfrentamiento contra unos de los bateadores dominicanos con más contacto en la Grandes Ligas. Genesis Cabrera logró afinar y desarrollarse el año pasado con los Callenales de San Luis. Ahora, los Callenales cuentan con un zurdo en su bullpen que no solo es un arma contra los bateadores zurdo, ya que también es capaz de dominar a los bateadores derecho a su antojo, y así lo demuestra cuando se enfrentó a los New Yorkers y al dominicano Starling Malte, donde solo le costó tres lanzamientos para mandarlo por la vía del ponche. Cabe destacar que Genesis Cabrera es una pieza fundamental en los Callenales de San Luis, quienes buscan ganar la Serie Mundial en esta temporada para despedir por todo lo alto a Albert Pujol y a Yadiel Molina. A continuación te mostraré cómo Genesis Cabrera abusó de Starling Malte con solo tres lanzamientos. Jesih bloca. A continuación, había programado el momento y suave quedó mercado con solo dosältes. Justo, los arres en los cantos, a los balones bands, a las olas para él, y a la itself proporcionó la bat oscarga. Gracias por ver el video.